Hola a todos y a todas, hoy traigo las compritas de Zara de rebajas, todas las que he hecho y las que os voy a aconsejar si todavía tenéis tiempo, así que no os perdáis este vídeo. Bienvenidos y bienvenidas. Como os he dicho, las compras de rebajas de Zara, que bueno, yo he hecho dos compras. Entonces, yo tenía un vídeo ya para este domingo, lo que pasa es que digo, mira, lo voy a hacer el de Zara porque todavía quedan rebajas y quedan cosas en la web y en las tiendas físicas porque os voy a aconsejar que hagáis los dos tipos de compra y bueno, a ver si os puedo ayudar en lo que he comprado y bueno, porque hay cosas que merecen mucho, mucho la pena. Bueno, lo que más he comprado han sido de las colecciones de Joe Malone, pero voy a empezar por lo que no es Joe Malone para ir sacando cositas, ¿vale? En primer lugar os voy a sacar un clásico de Zara que bueno, tenía ganas de tener, nunca lo había comprado hasta ahora que es el Gourmand Leather, que no lo vi en la web, pero me di una vuelta por las tiendas de Zara, por una tienda en concreto de aquí de la zona y lo encontré, lo encontré a un precio de 9,99€, es decir, 10€ y digo, bueno, tampoco es que tuviera mucha rebaja porque su precio es de 15€, pero bueno, está bien, tenía muchas ganas de tenerlo, ya sabéis que este es un perfume que muchos comparan con Ultra Mal de Jean Paul Gaultier, pero que a mí se me parece más a Valentino Uomo bueno, a ver, porque tiene el exterior y hace un poquito, un poquito de viento que bueno, que viene bien porque ha refrescado un poquito, la verdad que se está de lujo aquí en la Costa del Sol un perfume que es muy dulzón, para mi gusto, yo diría que esto es totalmente unisex, se dirige, o sea, está enfocado a chicos pero un perfume muy dulcecito, a mí me encanta, lo veo un poquito más de invierno, estos dulzones de invierno pero bueno, yo tenía ganas de tenerlo y por 10€ haya caído os saco también este pack de Vibrant Leather, que yo compré este que trae Vibrant Leather normal y Vibrant Leather Wood había otro paquetito que traía el Vibrant Leather normal y el Vibrant Leather Bogos lo que significa chico guapo, Bogos así que compré el Vibrant Leather Wood porque yo ya de aromas de piña, como el Bogos, tengo ya muchos perfumes y me apetecía tener, sobre todo, este Vibrant Leather Wood esto lo compré en la primera rebaja por internet y me costó 15€, pero ahora está a 10€ tanto este pack como el de Vibrant Leather normal con Bogos así que no sé si estará ahora mismo en la web o cuando veáis el vídeo mañana pero conviene también que si estáis interesados en alguna cosita o interesadas, os paséis por las tiendas porque en las tiendas he encontrado también alguna cosita muy interesante que voy a enseñar y que no estaba en la web bueno, por ejemplo, el Vibrant Leather que acabo de sacar después he comprado de esta colección de perfumistas famosos estas dos que son Majestic Green y Magnificent Black bueno, estos son para mí de esta colección de etiqueta negra los dos perfumitos que para mí eran más interesantes el Magnificent Black bueno, ya se ha hablado mucho por aquí o por pasiva de estos perfumes pero el Magnificent Black lo veo un aroma un poquito más difícil un poquito más nicho pero además de alguna manera si te vas a Fragrantica y buscas los parecidos el primero que te sale es M7 no hagáis ningún caso porque yo soy cinturón negro de M7 y de Toy Boy y así que esto no se parece a M7 en nada en nada pero en nada, en nada también dice que sale como Ebony Wood y seca como Baccarat Rouge tampoco coincido no lo he probado todavía de duración porque todo esto me ha llegado que es una barbaridad lo que me ha llegado y eso hablo ya del segundo para no coger más tiempo que es este Majestic Green que este sí que me ha encantado bueno, me han gustado los dos la verdad pero este Majestic Green que rico es más dulcecito con esa nota de vainilla yo si os digo lo puedo comparar como una versión más de verano del This Is Us de Zadig y Voltaire que tiene esta vainilla con el sándalo pero bueno aquí sale mucho más fresco tiene una notita aromática es más verdecito por eso supongo que es lo de Majestic Green dice cardamomo pero bueno alguna notita que otra puede tener pero la vainilla y el sándalo que son las características del This Is Us que es mucho más concentrado y más de invierno bueno por si os sirve de algo y no lo habéis catado bien todavía a mí este es el más me gusta estos me han salido por 10 euros cada uno que creo que ha sido el último precio y si lo van a rebajar más de verdad que no dudéis en comprarlo otro que me he comprado este de la colección Surfing el Puerto Escondido que me parece el más interesante de todos aunque realmente tiene perfumes que valen mucho la pena este Puerto Escondido la verdad es que me gusta muchísimo es un perfume totalmente unisex o si os digo que vamos yo por reseñas sé que que los chicos son los que están comprando este perfume mayormente pero si de verdad chicas voy a probarlo porque a mí me parece que incluso está un poquito más inclinado a lo femenino bueno aunque esto es súper relativo y vamos yo más que nadie digo que cada uno se ponga lo que le dé la gana o sea que pero que creo que puede ir muy del gusto de las chicas es un floral fresquito para verano riquísimo y lo compré por 9 euros con 99 la primera rebaja fue a 15 99 creo que el precio eran sobre 20 euros o 22 euros o sea que está muy bien muy bien y ya comenzamos con la colección de Joe Malone que ahí me he explayado de verdad vamos he comprado de todo una cosita que yo no había visto en la web o por lo menos no tan rebajada fueron estos testers o perfumitos de 10 mililitros que como ya veis el precio aquí que no se los he quitado son a 1,99 de un precio que tenían de 6 euros que son estos tubitos que están muy bien de 10 mililitros para probar los perfumes y bueno he comprado Fleur de Patchouli Water Lily Tea Dress y Vetiver Pump and Mouse que deciros de ellos mi favorito el Vetiver Fleur de Patchouli también y Water Lily Tea Dress el Water Lily por cierto es esta planta que veis aquí a ver si aquí bueno las calas aquí le llamamos calas que ya estas dos están para cortarlas porque ya se han puesto feas las calas mueren en verano de hecho recomiendan cortarlas para renacer otra vez en primavera es una planta que conozco bien y es lo que se llama lirio de agua Water Lily así que muy interesante porque yo buscaba realmente algún aroma que me recordara al olor de estas flores que me encanta y no sabía que estaba este de John Malone o no me acordaba así que muy bueno muy bueno este perfumito me ha encantado para mi gusto he tirado un poquito más al lado femenino pero perfectamente llevable por un chico también todas estas de John Malone porque son muy frescas y y el Vetiver Pump and Mouse este que es una joya de verano que ojalá lo hubiera encontrado en grande porque me lo hubiera comprado de todas maneras me daré una vueltecita más por Zara por si lo veo porque a mi esto se me hace cortito y es un perfume que yo recomiendo muchísimo para verano es un pomelo con con Vetiver fresquísimo limpio riquísimo y con buen rendimiento pasamos a la colección de Zara Emotions en la primera rebaja me compré el famosísimo Ebony Wood que bueno no lo tenía y ya que se presentaba de comprar esta esta joyita porque para muchos y muchas es la joya de la corona de esta colección de Zara pues me lo compré en la primera rebaja por 15 con algo de un precio de 23 euros que valían 22,99 o 95 así que me lo compré en 15 hice bien porque fue el primero que se agotó así que también me compré en esta rebaja este Leather Jardin que es un perfume que yo no conocía es de los más desconocidos de bueno están los de la colección Emotions sino de la colección Exclusive que ya tengo alguno que otro también por ahí más antiguo como el Bergamo Leather Spritz y este Leather Jardin la verdad es que me lo aconsejó mi amiga Silvia los perfumes de Silvia con Miguel no has probado este es que no hace falta que lo sprayes huele muchísimo y me dice Silvia esto es un nicho un nicho en Zara y además como ella conoce mis gustos sabe que me gusta un perfume que se llama Cabochard que es parecido a la Aramis del mismo perfumista y resulta que es verdad que tiene muchos puntos en común este con Cabochard por el tema de tiene parte floral y tiene una parte de cuero me lo aconsejó muy bien porque me ha encantado esto tiene una potencia yo creo que es el más potente de todos los que he probado de las colecciones de John Malone y bueno también lo compré a 15 15.95 o algo así pero este es de los que está ya a 10 euritos y si os gustan estos aromas con cuero y florales al mismo tiempo os lo aconsejo muchísimo tiene mucha potencia duración increíble proyección todo también de esta colección de Zara Exclusive tengo este Incense Sunset que me ha encantado también otro de los que más me han gustado me encantan estas presentaciones y este en este color que tiene marrón con las letras en dorado la verdad es que me parece increíble las botellas todo muy bien esta colección Exclusive y este Incense Sunset yo que soy un amante del incienso la verdad es que no me podía quedar sin él me ha encantado es un incienso fresco perfectamente ponible en verano nada de incienso recargado ahumado no, no, no incienso fresco de la misma planta del incienso de la resina del incienso pero no huele ahumado para nada y muy ponible en verano en las noches de verano tiene un toquecito también semidulce y tiene frescor a la salida tiene notas cítricas un 10 pasamos otra vez a la colección Emotions con un perfume que es muy controvertido que es este Bohemian Bluebells este Bohemian Bluebells que tiene unas críticas tremendas de malas si te das una vuelta por Fragrántica y lo miras incluso la compañera de YouTube Kari hizo una una crítica en Fragrántica diciendo que esto era horrible que tenía una salida horrorosa que no pegaban las notas unas con otras y yo la verdad es que me lo he comprado de segunda compra por un precio de 10 euros porque me había comprado dos velas una de ellas de este aroma las velas por cierto muy rebajadas a 3 euros 3 euros con algo pero vamos de un precio de 20 euros a 3 euros pues la verdad que compré dos velas que aunque ahora con el calor no se van a usar pero ya las tengo ahí para invierno y que tienen muy buen rendimiento las de Zara así que me gustó mucho el aroma de la vela y cuando vi que estaba este perfume tan rebajado a 10 euros digo yo la voy a pedir aquí lo que tenemos es una lavanda muy fuerte al principio que tiene que gustar mucho la lavanda porque es explosiva una lavanda endulzada y muy especiada pero bueno al principio es lavanda pero muy fuerte después tiene una parte que es un poquito más difícil pero yo no entiendo que gente que esté acostumbrada a perfumes nichos que son muchísimos mucho más difíciles que esto se asusten por esto por esta por este perfume en fin que a mi me ha parecido muy bueno muy de invierno muy de invierno esto no es una lavanda fresca es una lavanda especiada que a mi estas especias me han recordado incluso al Kenzo Jungle Lelephant por eso os lo digo todo es el perfume más especiado que conozco y la verdad es que el secado es maravilloso yo creo que es súper acogedor súper cálido la verdad que esto el aroma da calor de olerlo prácticamente pero muy buen perfume muy buen perfume que proyecta bastante la duración no sé cómo será pero esto lo voy a guardar para invierno porque es un aroma que me encanta un aroma ya os digo acogedor que te abriga que te abraza pero os tiene que gustar mucho la lavanda aunque estos Bluebells campanillas azules que es una planta muy común en el Reino Unido donde es Joe Malone debe tener un olor parecido a la lavanda aquí lo que se nota es lavanda y ahora ya por fin pasamos a la última parte de colecciones de Joe Malone que es esta colección de Captivating Memories que he comprado nada más que tres estos tres que me han encantado los tres había más pero uno de ellos ya lo conocía que es este Reflecting Celebrations este perfume es un perfume totalmente unisex aunque esta colección está dirigida a chicas yo este perfume ya lo había probado es la colección más nueva que tiene Joe Malone y la verdad es que está rebajadísimo a 7 euros y algo a 8 euros no llegaban y estas botellas son más grandes son de 100 mililitros yo la verdad que este es un perfume que os aconsejo si os gusta el patchouli un patchouli endulzado que sale fresco que tiene buena duración a mí me encanta patchouli fino totalmente unisex no hagáis caso de que esto esté enfocado para chicas porque esto es ya hablé con un chico perfectamente y después estos dos los cogí por las notas tienen colores este es el amarillo este como un color coral clarito o salmón o algo así y el neglecting celebrations es morado el de patchouli estos dos son cítricos y de estos dos el rosita este es un cítrico un cítrico endulzado muy almizclado cítrico al principio con bergamota tiene un toque tipo de menta después tiene una partecita floral con algo de jazmín y tal pero nada nada femenino es súper llevable por chicos muy refrescante esa nota de menta que se nota un poquito y la pone hacia un caminito más verde y después tiene una base de almizcle y amaderada es riquísimo la verdad esto os lo aconsejo mucho energy vibe y por último este vibrancy adventures este de verdad es que me ha parecido una barbaridad esto declara unas notas de limón de salida de corazón manzana y lychee y de base cedro bueno aquí me falta porque yo le encuentro a esto un rebustito a pomelo a la cascarita del pomelo es pero súper rico manzana la verdad es que no no se la noto para nada ni el lychee a mí esto me huele a cítrico a pomelo tiene una base amaderada de hecho pero para darle consistencia al perfume y a mí llamadme loco pero a mí me recuerda al buenísimo terdermes ogibre no tiene la parte del vetiver esta que se queda con el con el cítrico pero esta parte de los cítricos amarguitos a la vez que dulces riquísimo esto es mi favorito de esta colección de captivating memories por lo menos de estos tres que tengo pero de verdad que os lo aconsejo muchísimo tanto este como el energy bite son los dos cítricos y el reflecting celebrations que es el de patchouli buenísimos y están a un precio de 7 euros con algo todo eso son la última colección dicho malo así que esto ha sido mi compra increíble de zara porque creo que hay como 17 algo así contando estas pequeñitas si os haya ayudado con ello a vuestras compras o a decidiros por alguna pues bienvenidos a este vídeo así que nada más dadme like si os ha gustado el vídeo suscribíos si no lo habéis hecho aún y habéis caído en este vídeo porque es la manera mejor que tenéis de apoyarme y nada dejadme en los comentarios lo que os salga de la mente con respecto a estos perfumes de zara y lo que queráis así que nos vemos aquí muy pronto en un nuevo rastrador de perfumes chau muah